Que me devuelva a mis hijos porque me los tiene en su casa y no me los deja ver. Ya tengo dos meses sin verlos. ¿Qué esfuerzos ha hecho usted porque ellos hablen con su padre? He tratado. Ninguno. No, si he tratado. No han hecho ninguno. Por 20 años. Tú me culpas también a mí de la cuestión de lo que pasó con Mariana. No es así. ¿No te sientes mal de que ha pasado esto con tu mejor amigo? Quiero saber de él. Yo no lo quiero ver. Para mí tú estás muerto. Me dice, vamos para Cuba. Vamos a abrir la primera escuela de porno en Cuba. Ella quería hacer la escuela, pero ella no sabía en dónde. Yo le dije, mira mi país, Cuba, que está evolucionando. El video se llama El balsero que rema con el pene. Ay, qué lindo. Para otra compañía. Maravilla. ¿Qué te pasó? Me arrestaron. ¿Cómo tú vas a hablar de hacer una escuela porno? ¿En qué Cuba vivías tú? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del turno la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza, mi y tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ¿Derechito a casa o cerrado? No me importa tu raza, mi y tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El sabio nepalí Buda Gautama dijo, El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No lo vemos así, no lo vemos de esta forma, de esta filosofía budista. Pero sí, el sufrimiento es opcional. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Yo no soy ningún villano y la única solución a esto es que ellos estén conmigo. Yo lo que quiero es protegerlo y solamente el tiempo dirá cuando ellos estén listos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Jesús, estás demandando a Miriam. Dime quién es ella, qué relación tienes con ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Sí, doctora. Como usted dice, Miriam es mi cuñada, es la hermana de mi esposa, quien está en coma. Y yo vengo a exigirle que me devuelva a mis hijos porque me los tiene en su casa y no me los deja ver. Ya tengo dos meses sin verlos. Y necesito verlos con ellos, necesito solucionar esta situación con ellos. Perfecto. Pero necesitas contarme los hechos que los traen aquí a ustedes hoy. Lo que pasa es que mi esposa Elisa pues tuvo un accidente. ¿Cuánto tiempo llevas casado con tu esposa? Tenemos 20 años de casados. 20 años de casados. ¿Tienen cuántos hijos? Dos hijos. ¿Qué edades tienen los hijos? 17 y 13 años. 17 y 13 años. Perfecto. ¿Qué pasó? Elisa y yo viajamos a Venezuela a visitar a su mamá. Cuando estábamos en la vía pues nos encontramos una protesta que está disolviendo la policía. Y cayó una piedra en la ventana del lado de Elisa y le cayó directamente la cabeza. Era una piedra grande. La tuve que llevar a la clínica y en la clínica se desmayó y entró en coma. Me la tuve que traer aquí a la Florida para que fuera mejor atendida. ¿Verdad? Y bueno, imagínense, ha pasado ya bastante tiempo, ya tiene más de un año. En un año pueden pasar muchas cosas y resulta que yo me enamoré. Me enamoré de otra persona que no pensé que iba a pasar y resulta que es la mejor amiga de mi esposa. Se llama Mariana. Simplemente pasaron las cosas. El día de mi cumpleaños Mariana pasó por mi negocio antes del mediodía para felicitarme y darme un detalle. Y nada, yo quise darle un beso y busqué, busqué de pronto cerrar la puerta, ser precavido con eso. Y llegó, llegaron introspectivamente mis hijos a darme una sorpresa. ¿Cuántas sorpresas en un solo día, no? No me lo esperaba, no esperaba que ellos llegaran, pero ellos tienen también llaves de mi negocio, de la oficina. Y vieron, nos encontraron pues dándonos un beso, besándonos. Y mi hija Melisa pues se volvió como loca, insultar a Mariana, decirle cuántas cosas, groserías. Y pues mi hijo Marcos empezó a tirar las cosas también, me tiró el regalo por la cara. Batuqueó todas las cosas del escritorio, agarraron una foto de la mamá, salieron corriendo. No pude hacer nada. Los estuve buscando ya por casi dos horas. Hasta que logré fue comunicación al fin, a través del teléfono de Melisa que me atendió Miriam. Y lo único que me dijo, no, mira, ellos están bien, ellos están bien. Yo lo que hice fue, bueno... Dale tiempo. Vamos a dar un tiempo, que las cosas se relajen. No quiero presionar. Que ellos pasen esta situación que encontraron. Y bueno, pero en todo esto ya han pasado dos meses. Y yo estoy desesperado, doctora. Yo necesito ver a mis hijos, necesito aclarar esta situación. ¿Quién sabe cuántas cosas no le ha dicho a esta señora, a mis hijos? No me deja verlo, le toco la puerta, no me la abre. Bueno, déjame decirte algo. Yo no creo que ella le pueda decir más de lo que ya ellos vieron. ¿Entiendes? Así que tú estás exigiendo que los niños regresen a tu casa. Y tener una terapia con ellos para conversar y solucionar esta situación. Y tener una terapia de familia. Porque me duele mucho, yo estoy demasiado dolido. Ok, ahora dime esto. ¿Quién se ocupa de tu esposa? Está en un hospital, me imagino. Sí, estamos en un hospital aquí en la Florida. Ok, ¿quién se ocupa de ella? Pues nos ocupamos entre todos. O sea, yo me hago cargo de todos los gastos. Ajá. De los gastos de ella, de los gastos de mi hijo. ¿Y la visitas? Sí, claro. Nosotros incluso nos tuvimos que mudar a algo más económico para ahorrar algo de dinero para dedicárselo a mi esposa. Yo no la he abandonado, yo siempre he estado ahí con ella. Y la visitamos. Yo amo a mi esposa. ¿Estás enamorado de esta amiga? Sí, me enamoré. ¿Estás enamorado de ella? Ok. Como le digo, Mariana... Miriam, ¿cómo respondes a la demanda? Oh, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, imagínense a mí, mis sobrinos me llegaron hace dos meses, tocándome la puerta desesperado, llorando, gritando. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y gritando, les abrí la puerta. Tenías que haberme llamado a mí. Les abrí la puerta, pensé que era algo con la mamá, que había pasado algo. Tenías que llamarme. Entonces, no, los traté de calmar porque gritaba, Marco tiró el celular en el piso, lo rompió, la niña llorando, se tiró en el sofá. Logré calmarlo, me costó muchísimo, logré calmarlo y ellos me contaron eso. Y cuando te contaron, ¿qué pasó? Guau, para mí fue también otra reacción, para mí, terrible, pues. Ellos no quieren ver a su papá, me dicen. Espérate, para ti fue un shock también. Claro. El saber que él se estaba, aunque eres una mujer... Claro, yo la conozco a Mariana. Ajá, ok. Yo la conozco, la mejor amiga de mi hermana. Ok, vamos a hacer un corto receso. Cuando regresemos, quiero que me expliques. Pero yo entiendo que puede ser un shock, pero también creo que es algo que se puede prever un poco. O sea, que se podía sospechar que podía ocurrir. Esto es un hombre joven, está lidiando con miles de... O sea, yo no sé, pero yo a veces pienso más allá, tratar de prevenir un poco las sorpresas que la vida nos da. Cuando regresemos, yo quiero que me diga en qué tono hablaron ustedes en ese momento y qué te ha ocurrido en estos dos meses. Regresemos después de este corto receso. ¿Has considerado pedir la custodia de esos chicos? Sí, doctora. No, doctora, yo me siento mal. Siento que mi papá me tradicionó. Es así, marco. No, me diste una mentira. No, no es así. A mi hermana y a mí. Todo era...